Chicos, hoy es un día triste porque hoy nos despedimos de estos grandes amigos. No es cierto chicos, ¿cómo creen que me voy a deshacer de estas figuras? La neta créanme que las disfruto bastante, son figuras que la neta se los digo sinceramente, ahorita todos están con el meme de, ah ya no, ya no quiero las viejas, no, ahora quiero las nuevas, ay no, hay otros que dicen, no, es que las viejas son épicas y son gloriosas. Chicos, seamos honestos, las figuras son eso, figuras, y yo siempre se los voy a decir, mientras a ustedes les gusten y los hagan felices, neta, no tienen por qué cambiarlas, no tienen por qué venderlas, no tienen por qué regalarlas, al final del día chicos, son ciclos, aprendamos de esos ciclos, aquí yo les voy a hablar un poco sobre ese tema, yo creo que cada marca siempre tiene sus ciclos de que se va actualizando y va sacando mejores figuras después de. En el caso de Hasbro, pues ella nos mostró estas dos figuras que tenemos a los lados, tenemos de un lado al integrado suite y tenemos del otro lado al buen Amazing Spider-Man 2. La neta, las dos son unas figuronas, neta, neta, se los digo sinceramente, no tienen por qué envidiar un poco a las nuevas, vamos a ver las nuevas hasta que lleguen, ahorita hay que disfrutar estas, estas no son malas figuras, la neta es que son muy agradables al tacto, al gusto, la neta, los dos se ven muy, muy, muy parecidos a los actores, se llevan bien entre ellas, tienen buena escala, las dos tienen buena constitución muscular, las dos tienen muy bonitos grabados, en el caso del integrado suite lo he visto bien barato chicos, a los que no lo han tenido y tienen la oportunidad de comprarlo todavía, cómprenlo chicos, la neta es una figura muy buena y muy barata, me encanta cómo se ve el diseño de la araña, no apoyo mucho a Tom Holland, muchos saben que no, Tom Holland no es uno de mis personajes favoritos para interpretar a Spider-Man, pero créanme, la figura como tal me encanta cómo se ve el detalle en color dorado, me encanta, me fascina, del otro tenemos, del otro lado tenemos al buen Amazing Spider-Man, neta también es igualito, igualito al buen Andrew, neta créanme que las dos figuras son buenas, en el caso de los que me preguntan que hace un colado de Toy Biz aquí, chicos pues recuerden que en la época volvemos al mismo tema, las épocas van cambiando, los géneros van cambiando y Tobey Maguire pues en su caso le tocó ser parte de Toy Biz, si, escucharon bien, iniciaron con Toy Biz, después vino una fusión con Hasbro y crearon al buen Spider-Man, este Spider-Man es el superposable y la neta pues créanmelo, al igual se volvió una figura icónica y muy buscada por los chicos, pero al final del día yo se los digo sinceramente, yo creo que las figuras nuevas no vienen a reemplazar a ninguno de estos personajes, yo creo que más que venirlos a reemplazar, yo creo que nos vienen a dar más alegrías, yo espero que les metan las cabezas de los actores, porque eso nos lo quedaron a deber en estas dos figuras, neta les faltaron las cabezas de los actores, hacen mucha falta y espero que con las nuevas ya está confirmado, va a ser un tripack, así que no se pierdan la oportunidad de tener ese pack, pero yo si le pido a Hasbro y eso es para ti Hasbro, mételes las cabezas de los actores por favor, porque nosotros las necesitamos, así se los voy a poner, necesitamos esas cabezas para que nuestro pack sea perfecto, a los que tenemos estas chicos, neta se los digo sinceramente, no se deshagan de ellas, disfrútenlas, gócenlas, ya próximamente verán los videos, cuando lleguen las figuras nuevas, vamos a hacer los comparativos, así que no se pierdan esos videos, esta es mi humilde opinión chicos, si ustedes tienen alguna otra, váyanse a comentarios, pónganme ahí, qué opinan ustedes de estas figuras, qué nostalgia, qué recuerdo les traen, yo les voy a mostrar una, para mí significa un recuerdo máximo, por acá la tenemos, tenemos un Spider-Man que no tiene nada que ver con los de aquí, este es de Toy Beast, yo no me deshice de él, yo lo sigo teniendo, ya está todo guanguito, ya está todo flácido, miren cómo se mueve como gelatinita, pero créanme, fue mi primer Spider-Man, es una figura que atesoro, es algo que hacía muy bueno Toy Beast, es algo muy agradable al verlo, representa fielmente al cómics, recuerden que se viene el 60 aniversario del personaje, y adicional este tiene algo que me encantaba, que traía su basecita, es una base muy sencilla, muy simple, si se dan cuenta viene la camarita, en un costado de su lado izquierdo de su cámara, y una basecita simple, eso nos hacía feliz, obviamente acompañado del póster, adicional yo le metí un accesorito muy especial, para que me hizo mi amigo Gabriel, la neta yo lo aprecio bastante, y lo tengo obviamente con esa figura, así que chicos, que como moraleja del día de hoy, recuerden, no hay figura que se pueda devaluar, o no hay figura que se tenga por qué degradar, o no hay figura que se tenga que jubilar, porque ya llegaron nuevas, no chicos, yo creo que al final del día, hay que elegir sabiamente, si ustedes quieren deshacerse de estas, háganlo, pero yo les aconsejo, que si ya las tienen, y les gustan, y les siguen gustando, no se saquen de ellas, y mejor esperemos las nuevas con ansias, esperen esos reviews, porque se van a poner muy buenos, bueno chicos, y con esto terminamos, este video nostálgico, y del recuerdo, pero, ¿qué creen que faltó? faltaron las preguntas chicos, así que empecemos con la primera, nómbrenme cinco novias, del buen Spider-Man, cinco novias chicos, las que sean, son varias, así que, tienen de dónde escoger, la segunda pregunta, ¿en qué año, se estrenó, la primera película de Spider-Man? esa también es de nicho, y difícil, así que échenle ganas, y la tercera, vamos a hacer la tercera, y la más difícil de todas, ¿quién es más viejo? ¿Cabelo, o Spider-Man? déjenlo en comentarios, falta una cuarta pregunta, la tienes que contestar, en este video, del buen Ulick, así que velo a ver, porque ese punto, contará, solo si contestan, las cuatro preguntas, así que échenle ganas, se pone más difícil, así que vayan a comentarios, a comentar, vayan a suscribirse a la página, déjenme su poderoso like, nos despedimos, cuídense mucho, soy su amigo Charlie Yankee, para el Chetodice TV, adiós.